Esta intervención nacional cumple labores de prevención frente a temas como el consumo de sustancias, el porte ilegal de armas y las reñas entre estudiantes. Los resultados hasta el momento dejan la incautación de 2.724 armas blancas y al menos 300 gramos de marihuana. Fueron 650 las instituciones educativas intervenidas y un total de 150.000 estudiantes requisados. En el transcurso de 70 días hemos iniciado una intervención, un despliegue como tal de la ley 1453, la ley de seguridad ciudadana, en donde de alguna manera pretendemos concientizar a nuestros niños, niñas y adolescentes del contenido de esta ley, de tal manera que ellos puedan tener claro cuáles son los delitos y qué es lo que ha pasado. Los operativos se reforzaron en Bogotá, donde las instituciones educativas han pedido la presencia de la policía para garantizar la seguridad de los estudiantes. En ese operativo encontramos 32 armas blancas y cortopunzantes y se requisaron aproximadamente 350 alumnos entre 12, 14 y 15 años. Esta iniciativa continúa por la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía frente a otros focos vulnerables como el abuso y maltrato infantil, la explotación laboral y la trata de blancas. Gracias. 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 Gracias.